hola buenos días mis curlis de la fundadora de este canal de youtube y nada estoy súper feliz de estar aquí con vosotras hoy de nuevo y hoy vamos a hablar de un producto que es de etnia que hace mucho que utilizo cerca de dos años prácticamente desde que volví de malabo y que me encanta que se llama etnia export vale ponen 41 y normal bueno 41 vale 4 en 1 ahora os digo lo que tiene al side y sabes que soy una fan de hacer acción me encanta ir al gimnasio y por lo tanto siempre andaba buscando lo que es un gel que me sirviera para todo para lavar la cabeza para para lo que es para ducharme o sea y resulta que éste después de mucho buscar durante bastante tiempo trabajando lo que es en una gran superficie no voy a decir cuál momento pues mira encontré espera a ver que es que hay una hacer aquí un momento esta es que hay un momento en que se puede ver que es un momento en el que se puede ver que es un momento en el que se puede ver que está Gracias.